¿Por qué estaríamos mejor los próximos tres años si el presidente continúa en el poder? Muchas gracias. Yo la verdad creía que venía un debate serio. Yo les pido por favor a los señores que están ahí enfrente, don Gilberto, tenga respeto, hoy nos están viendo más de 120 millones de mexicanos. Y bueno, yo al ser conductora de un canal de más de un millón doscientos seguidores, pues soy responsable con lo que difundo y lo invito a que no deje de estar mintiendo. Nos acaba de llamar a los mexicanos tontos, vemos que es un señor racista, pero bueno. Aquí hay que enfocarnos a las cifras, a los números claros y directos y no jugar con la gente. En 2018 más de 30 millones de mexicanos salimos a demostrar a los patrones de este señor que trabajó con Vicente Fox, que no lo dice, salió a demostrar que el pueblo quita y el pueblo pone. No más privilegios para los mismos de siempre. Y el presidente fue claro, no más devaluaciones de mil seiscientos por ciento en la que nos tenían los preanistas. Hoy, a más de tres años, esta administración ha sabido demostrar que se puede gobernar sin endeudar. ¿Por qué no se nos platica el señor que las reservas han aumentado en un máximo histórico? Porque no les conviene. Esta administración ha demostrado que se puede entregar los programas sociales de forma directa, sin fantasmas, sin intermediarios. También ha demostrado que si se le invierta el desarrollo, se crece económicamente hablando. Hoy ya no es un sueño para los mexicanos, es una realidad. Una gasolina más barata que en Estados Unidos. Y, bueno, nos han demostrado también... A ver, me voy a detener aquí en esta pregunta. Hablas acerca de los apoyos sociales, que en efecto se han entregado ahora de forma directa. Pero eso ha garantizado los resultados que en efecto se utilicen de forma adecuada. Por supuesto. O que cumplan sus objetivos. Por supuesto, lo podemos observar. Hoy ya son más de cuatro millones de jóvenes que reciben becas Benito Juárez. Tenemos a más de trescientos mil jóvenes que reciben un apoyo y al final... Un apoyo en Jóvenes Construyendo el Futuro. Y al final, el hecho de atender las causas reconstruye el tejido social de gobiernos anteriores y responsables que prefirieron abrir las fronteras para sembrar armas en nuestro país y generar una crisis de inseguridad. Hoy tenemos un gobierno que en lugar de eso construye universidades. Ciento cuarenta y cinco nuevas universidades antes de terminar el sexenio para beneficiar a más de doscientos mil jóvenes. Esas son atacar las causas y ahí estamos viendo el reflejo de esta administración que destina la mitad del presupuesto a programas sociales. Bueno, vamos a la segunda fase de esta discusión. Ocho minutos tiene cada participante que podrán ir utilizando al azar. La pregunta abierta con la que a mí me gustaría arrancar es sus tres razones más poderosas para revocarle el mandato al presidente o para que continúe en el poder porque le siguen teniendo confianza. Y en esta ocasión vamos otra vez con Natalia. Así. Bueno, yo creo que uno de los más graves daños que ha hecho el presidente es dividir a los mexicanos. Es ese discurso de odio, de sembrar odio y discordia, clasista, entre todos, entre nosotros mismos. Prueba de ello es esta situación que estamos viendo ahorita en la revocación. Hay opositores que están peleados y también criticando y ofendiendo a las personas. Ahorita simplemente aquí la compañera, nadie está ofendiendo a nadie y ella sale luego respingando como el estilo morenista. ¿Por qué? Porque el presidente lo hace. Si el presidente lo hace, pues también los de abajo lo hacen, ¿no? Su mismo discurso, precisamente por eso están llenas las redes de ofensas y de agravios, precisamente por esa situación. Les pido a todas las partes en este momento que nos atengamos simplemente a las razones de la revocación del mandato, sin descalificar entre unos y otros. Por eso estamos viendo números, apreciada Pamela. Se dice que... Y eso es lo que hacen que les falta el respeto cuando les muestran los datos de que el Producto Interno Bruto del país ni siquiera ha recuperado el 2018. Cuando le dices... Permíteme, compañero. Cuando el señor te promete, te promete aquí que el IVA y la gasolina iban a bajar y resulta que hoy la gasolina ha crecido 25%. Entiéndase. Es que esa falsedad que maneja la gente que simpatiza con López lo lleva a que verdaderamente a veces cometan errores garrafales. Por ejemplo, decir que la primera revocatoria de mandato, por favor, ya existía en San Luis Potosí y en Chihuahua y en Yucatán. Eso es mentira total. Miren, la gasolina cuando llegó López estaba en 18.32, está en 22.90. Es un 25% de aumento, hay gasolinazo. Ahora, dicen que no hay de edad. Esa es la mentira más grande que tiene López. Aquí están las deudas externas y vean ustedes cómo López ya superó en deuda externa. Ah, ¿con qué otros datos? No, son con los datos de la Secretaría de Hacienda. Y me voy a permitir decirle a Juncal, porque la veo que está bastante metida en las redes sociales, pero no ve los hechos y datos, que resulta que la deuda con López ha crecido 88 millones de pesos por hora. 2.192. Sí, tienes que revisar la Secretaría de Hacienda, porque si no, siempre López en las mañaneras les va a estar dando a tole. Porque, mira, se bajó la deuda con 10.7 billones. Eso fue lo que dejó el señor Peña Nieto bastante nefasto. Tiempo, Gilberto. Por cierto, yo no entiendo por qué Peña Nieto no lo ha metido a la cárcel. Ahorita continúa, se dio la palabra, Julián. Tranquilo, Gilberto, estamos en un debate. No, no, no. El histrionismo déjalo para las clases, pero te voy a contestar con el tema. Está reprobado su jefe. Hace rato hablabas de homicidio doloso. Yo no voy a sacar una hoja de word que hiciste en la mañana. Yo presento datos reales. Ahí está cómo ha disminuido el homicidio doloso. Señalabas hace un momento que no hay trabajo, que hay menos trabajo que en los sexenios anteriores. En esta gráfica se muestra claramente cómo el empleo ahora es superior previo a la pandemia. Aquí están los datos. No voy a sacar una hoja de word como tú lo estás haciendo. Otro tema, la gasolina. Muy bien. Hay que ver el comparativo. ¿Cuánto vale en México y cuánto vale en otros países? Todos vimos el video del norteamericano. Bueno, todo enojado en Estados Unidos porque allá está más cara la gasolina. Dato por dato, estamos viendo que el gobierno de la 4T está avanzando. Estamos rumbo hacia todavía una mayor democracia. A ver, vamos aquí y regresamos contigo, Juncal, Gilberto. Sí, muy bien. Yo verdaderamente le pido a Julián que no use ese tipo de expresiones calificativas muy de los morenos. Histrionismo, clasista. No, hechos y datos, señor. Yo estoy mostrando aquí los homicidios dolosos de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Ciudadana. Por lo visto, usted no se ha metido en los datos. No es una hoja de Excel. Es un dato que muestra que llevamos del orden de 95 mil homicidios dolosos que él asume en los mismos periodos de Peña Nieto y Calderón. ¿Y qué vas a decir? ¿Con militares? ¿Quieres que te enseñe la foto del chapito? ¿Quieres que te enseñe que el señor prometió que iba? A ver, tráeme los 43 de Ayotzinapa, ni eso has cumplido. No, por favor. Ustedes no saben lo que está pasando. Por eso está la albercota aquí, que se traga toda la gente. Aquí está la alberca. Corrupción. Acabamos de caer al lugar 135 del Justice War Project en quinto país más corrupto del mundo. López y Pío López Obrador, sus cuñadas, son una bola de bandidos. Manuel Barlet, por favor. Alejandro Gertz Manero, por favor. Julio Chérez, por favor. Y a la Eréndira le dieron una patada porque nunca resolvió nada. Juncal. Muchas gracias. Yo sí voy a responder las preguntas por respeto al público y, bueno, a nuestra moderadora. Es una falsa. Los tres principales éxitos del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido el combate a la corrupción. Hoy, por primera vez, tenemos a un presidente transparente que combate de forma directa la corrupción y con números. También podemos señalar y celebrar cómo se llevó a cabo la gestión de la pandemia, cómo se logró rápidamente contar con las vacunas de una pandemia que nadie en el mundo estaba preparado y el tema de los programas sociales. Quisiera enfocarme en el tema del combate a la corrupción. Aquí el señor que obviamente viene representando a estos grupos de poder, que nos explique, ¿no?, cómo es posible que en tiempos de Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas de Huachicol, de ser de 152, llegaron hasta 10 mil tomas clandestinas. A la llegada del presidente López Obrador se contuvo este delito hasta un 95% y hoy tenemos que esa lana que antes se robaban sus patrones, hoy ha regresado al erario y tenemos un ingreso de 119 mil millones de pesos. A esto venimos. ¿Cuántas claras, Gilberto, por favor? A ver, insisto, les pido a los cuatro. En serio, descalificaciones personales, ¿no? Lo que está a juicio aquí no es los intereses de nadie. Por favor, dejen de hacerlo. Juntere Tila, por favor, producción. Bien, aquí nosotros lo que vemos es que la corrupción que se prometió en la campaña no se hizo. El señor Peña Nieto no es tocado ni con el pétalo de un arroz y nos consta a todos que fue un corrupto. Y pero él fue el culpable y su última corrupción fue haberle empujado a López Obrador para que llegara a la presidencia. Es una falsedad total que el señor haya mejorado el nivel de vida de los mexicanos. Por eso 25.5 millones votaron en contra. Y aquí está. Decían que era muy fácil escarbar para sacar petróleo. Vean ustedes las producciones en millones de barriles de petróleo. Todo esto es información de las propias fuentes del gobierno. Todas. Aunque sea un Excel, yo no voy a calificar los dibujos que traen los señores, ni las caricaturas. Aquí la verdad es que se producían 2.2 millones de barriles y ahorita no pasamos de 1.7. ¿Cuál suficiencia gasolínica, por favor, si las refinerías se están cerrando en todo el mundo? Ahora, ¿qué pasó con la descentralización de las oficinas? Puras promesas. No, el señor gastando el doble de lo que se gastaba en los pinos. Los pinos nos costaban 178 millones. Este señor nos cuesta con 174 trabajadores. Ahí en el Palacio Nacional, esta cosa, 975 millones. Austeridad, patole. A ver, vamos a hablar. Julián había pedido la palabra primero y escuchamos también a Natalia. Sus producción, si por ahí tienen un té de tila o unas pastillas de amlodipino, por favor. Vuelven las descalificaciones personales, ¿te notas? Una de las cosas que se señalaba que no había aumentado. El próximo año va a haber autosuficiencia en gasolina. Decían que el petróleo no funcionaba. Ahorita está arriba de 100 dólares el barril. Una de las cosas por las cuales el presidente López Obrador sigue es por esa popularidad que tiene. Porque el presidente no descalifica. El presidente no le llama a mediocres a la población que votó con él, como acabamos de escuchar. Y no solo eso. También es muy sensible a las demandas históricas, el incremento al salario mínimo en el país. 71% desde 2018. Eso no se veía. No había voluntad política, no había voluntad de los empresarios. Ni cuando trabajaste con Vicente Fox, que no se hizo absolutamente nada. Pero también algo importante son los apoyos a quienes más los necesitan. Miren los aumentos que hay jóvenes construyendo el futuro, pensión para el bienestar de los adultos mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Afortunadamente ahora tenemos un gobierno sensible, un gobierno que está viendo por los pobres, y un gobierno que está avanzando. Dijiste no descalifica a nadie o a las personas que votaron por él, nada más para poner en contexto. No descalificar al pueblo de México, por supuesto, y sobre todo a quienes votaron por él, que hace rato le llamó mediocres. Natalia, vamos a escuchar a Natalia ahorita, y luego con Cali, ahorita te escuchamos. Sí, está hablando de apoyos, y mencionas tres rubros, a ver, ¿y dónde están los apoyos a las mujeres ahí? ¿Dónde están a los niños del cáncer? ¿Dónde está la sensibilidad que dices que tiene el presidente? ¿Cuál sensibilidad cuando tuvo que hacer que las madres de los niños con cáncer fueran con sus hijos? Recuerden esa imagen, no la olviden, no la borran de su mente ese video, con sus hijos cargándolos al Congreso para que los viera, porque el presidente había dicho que no era así, que era para hacerle mal a él, como siempre lo dice, ¿verdad? Otra cosa que dicen, combate a la corrupción, dices, Junkal, combate a la corrupción, cuando esa toda luz es vista, documentado está, afortunadamente tenemos periodistas de calidad y periodistas que hacen realmente periodismo de investigación y que tienen el valor de mostrarlo. ¿Ese es el combate a la corrupción? O sea, eso así se ha llevado con combate a la corrupción, sin licitaciones, las obras, sin licitaciones. La pandemia dejaron abandonados a las madres de familia, sobre todo a los empresarios, pero también a las madres de familia, a los niños que los obligaron a estudiar en un celular de la mamá, porque no tenían más, porque no hizo programas de computadoras por todo el país, como en el pasado, en ese pasado de neoliberalismo que critican tantos. Junkal, mira, qué bueno que tocas el tema de las computadoras, te acabo de escuchar. Una de las mejores decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de educación es cortar de tajo la corrupción, no a los intermediarios y no a las simulaciones de tu amiguito Claudio X. González. ¿Sabía usted, señora Natalia, que en el sexenio de Felipe Calderón, tras la simulación de donaciones a la educación, se le condonaron a Claudio X. González 500 millones de pesos? Por eso quieren seguir estos grupos de choque alentando esta infodemia y desinformación. Pero vamos a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, le pido respeto, por favor. Vamos hablando un poquito de educación. ¿Sabe usted cuánto asciende el presupuesto de educación en esta administración, señora Natalia? Doscientos treinta y cinco mil millones de pesos para militares. Bueno, aquí el señor viene a burlarse de nosotros los mexicanos, le pido... No, pero es la segunda de ellos. Dejámosle aquí a Alejandro. Claro que sí. Queda en evidencia que el señor no viene preparado, a mí esto me parece una falta de respeto para los que nos están viendo. El presupuesto educativo es de ochocientos veintisiete mil millones de pesos. De este presupuesto hoy tenemos que se están construyendo ciento cuarenta y cinco nuevas universidades para doscientos mil estudiantes. Es una realidad. Cuatro millones de becas Benito Juárez y hoy se están apoyando a sesenta y ocho mil planteles con el programa La Escuela es Nuestra. A mí me gustaría que ustedes nos respondieran. Estos son hechos, no simulaciones. Simulaciones como las que hicieron en el sector salud, donde los sexenios prianistas de Fox hasta Enrique Peña Nieto argumentaron y justificaron que construyeron trescientos cuarenta hospitales y de esos no se pudieron contar. Tan es así que el presidente López Obrador tuvo que oxigenar el sector de salud, generando un convenio con hospitales privados, abriendo la posibilidad a tres mil camas más para atender a las personas en la pandemia, porque si no se hubieran clavado ese dinero, otra cosa hubiera sido. Respóndanos, por favor, usted que protege a estos grupos. Gracias. Le toca a Natalia responder ahorita. Perdón. ¿Cuál es la pregunta específica que quieres que te responda? Sí, respecto. Usted argumentaba que no se ha ayudado a los niños y bueno, pues aquí le platiqué un poquito de las becas y el presupuesto educativo. Bueno, pues yo no veo que se le ha ayudado a los niños y en la pandemia se les dejó solos. A los niños que iban a las guarderías, que era nada más para recibir siquiera un alimento diario, se les cortó de tajo. Ahora ese uso discrecional de la eliminación... El presidente para las mujeres sobre todo, ocasionó que los niños se quedaran sin guarderías. Que se quedaran ahora, después de quitar las guarderías y de obligar a las madres a tener que dejar a sus hijos solos en casa, porque no sé si el presidente sea tan sensible, que no me parece la verdad, porque si lo fuera ya hubiera solucionado el problema. Sea tan sensible como para pensar qué hace una madre con sus hijos cuando tiene que trabajar. En Hermosillo, Sonora, que es de donde vengo, se han incendiado niños adentro de las casitas, porque la mamá los tuvo que dejar encendido y está documentado, si quieres buscarlo en la historia, en la hemeroteca. Está documentado, incendiados porque se quedan cerrados, porque la mamá tiene que ir a trabajar, ¿qué va a hacer la madre? No ha tenido ninguna delicadeza. Ahora, el presidente con las mujeres, no sé cómo te atreves con el perdón y con todo respeto a decir que ha atendido eso, no para nada. Los apoyos que tiene los usa a su antojo y no son transparentes y eso es corrupción. Julián. Yo vengo a presentar datos, no vengo a presentar cuentos. El huachicol, robo a hidrocarburos, hay un ahorro estimado de 197 mil millones de pesos. Aquí están las cifras para que las puedan ver. Secuestro, ¿cómo estamos en secuestro? 39.4% menos secuestro a partir de esta administración. Veamos otro tema, por ejemplo, extorsión. 17.1% menos a partir de esta administración. Los datos ahí están y me parece que dato mata relato, pero también podemos ver política social. Incremento a las pensiones también va a un aumento y también está ya estimado para los próximos dos años este aumento. Hablaban, y las mujeres, a ver, creo que hay un desconocimiento en términos de política pública. Estos programas son universales. Esto quiere decir que incluye también a las mujeres. Gilberto. Bien, venimos a evaluar al señor López Obrador, por lo que me voy a permitir ignorar el estilo que tiene Morena de atacar siempre el mensajero en lugar de ver el mensaje. Con todos los números que el señor ha estado presentando, lo que no sabe es que se ha endeudado al país, que ese dinero es prestado y que hemos crecido la deuda de 10.7 billones a 13.2 billones, que significa, desde que llegó el señor López Obrador, 91 millones de pesos por hora. Sí, han estado regalando pensiones, pero la verdad es que tendrían que ver los datos de la Coneval, donde es muy claro que ha crecido la pobreza. Entonces, esa solución de dar dinero sin tener resuelta la corrupción, porque no se ha resuelto, pues simplemente es un dinero despilfarrado. Tercer punto importante. Ellos hablan de Claudio González, Kimberly Clark, los no pagos de impuestos, Peña Nieto, ¿y qué le falta al señor López para meterlos a la cárcel? Porque él es el principal responsable de tener una Procuraduría de Justicia con un fiscal carnal, que hoy se ve en entredicho con todas las cosas que ha ocurrido. Indudablemente el que Peña Nieto esté libre, Romero de Champs, Osorio Chom y el señor Fox, y Claudio González, es por culpa del señor López, porque para eso le paga la ciudadanía, le paga para que resuelva la corrupción, no para que se esté quejando. Y en ese sentido, amigos, los mexicanos tenemos que entender que nos salió un cobarde matoncito. Va para afuera. Juan Cal. Bueno, yo entiendo que usted, como trabajaba en Sexonios Panistas, está acostumbrado a que no existan división de poderes. Hoy existe un auténtico Estado de Derecho. Si tiene las pruebas, pues vaya y preséntelas a la Fiscalía. Si no sabe dónde está la Fiscalía, no se preocupe, saliendo del debate, yo lo puedo acompañar. Es un chamba, hágalo. Bueno, pues aquí venimos a hablar de cosas serias. Nosotros somos los jóvenes de la herencia de las devaluaciones. Quiero que me respondan si en esta administración hemos tenido una devaluación como la de los famosos prianistas de más del 1.600%. Lamentablemente, en las administraciones anteriores, se permitían adquirir deudas privadas para que las pagara el pueblo. Que me explique también cómo es posible que del sexenio de Calderón a Enrique Peña Nieto se triplicó la deuda pública de 31 mil millones de dólares a 101 mil millones de dólares. No hubo ni aeropuertos, no hubo ni trenes, no hubo ni refinería. Que me explique, por favor. Natalia. Bueno, la obra pública, para las máximas obras que ha hecho el presidente, pues no me parece que tengamos nada que aplaudir o que decir, bueno, los pasados hicieron esto y que lo otro. O sea, en realidad, las obras que está haciendo, está gastando el dinero que debería de invertirlo en vivienda, en salud, en educación para los niños, en atención a las madres que se están muriendo por falta de atención y a todas las necesidades que sabemos que tenemos. Quieres que te dé algunos datos. Hay 35 millones de personas sin acceso a servicios básicos. Antes, en la época del neoliberalismo, eran 20 nada más. No estamos mejor. En educación no estamos mejor. ¿Qué pasa con los niños? Retrocedieron dos años. Los dos años de pandemia, retrocedieron en sus estudios. Eso no me parece que sea algo como para aplaudir, como que están dando bien los recursos, ¿no? Yo no veo que en las plazas públicas estén, como ya mencioné, en el pasado había computadoras en las plazas públicas. ¿Dónde están? ¿Por qué no invirtió el presidente ese dinero de su tren, de su aeropuerto? Julián. En el pasado, me imagino que se refiere cuando Vicente Fox impulsó, donde trabajó el señor Gilberto, esta política de enciclomedia, que no funcionó de nada. Imagínense, pizarrones eléctricos en lugares donde ni siquiera había luz, pero continuó. Dato, mata, relato. Feminicidios también a la baja a partir de este gobierno. ¿A partir de qué fecha? ¿A la baja? Si pueden mostrar, aquí viene de cuándo entró el gobierno de López Obrador y cómo está la baja. Son cifras... ¿Me permites continuar? Pero son cifras... No, mira. Hay más. Viene a la baja, hay una tendencia hacia abajo. Hay más. Números, totales hay más. Bueno, ya estamos viendo que también la moderación ha estado teniendo una participación. No, 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 no. Aquí, ahorita, déjame continuar. Aquí hay otro, robo de vehículos automotores, 49.5% a la baja. Buenas cifras, buenas cifras. Robo total del foro común disminuye 35.3%. Dato, mata, relato. ¿Traes los homicidios o no? Gilberto, ¿quieres hablar? Natalia. Ah, mante, perdón. Te escuchamos. Perdón, perdón. ¿Los homicidios? Tu comentario, ¿no? Lo que pasa es que trae las cifras nada más que hacen lucir al señor. Pero bueno, eso no importa. La realidad es que el señor, por lo visto, no se preparó bien. Yo estuve exclusivamente, si me permites, en el gobierno de Fox tres meses. Así es que toda esa tontería que se inventan estos pobres es para sacarle la vuelta a lo que tienen que saber los mexicanos. Sí, la Coneval acaba de sacar que 15.6 millones tienen a hoy, no tienen acceso a servicios de salud, a raíz de que quitaron el Seguro Popular. Y que México tiene la peor tasa de letalidad con el COVID, donde han escondido los números y todavía mantienen al genocida del señor López Gatuel. Amigos, el punto es que escuchen la verdad. Porque simplemente atacar al mensajero, como es el estilo de la casa, atacar a Carlos Loretta, al otro, al otro, al otro. Eso ya lo conocemos, es la escuela que ellos tienen en esas universidades. Patito. Te voy a pausar, Gilberto, aquí. Los datos no mienten. Quedan, te quedan 38 segundos y las invito a que se los llegue a cada vez. No, ¿cuántos minutos? No, 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos. Bien, si me permite nada más decir lo siguiente. De nada sirve todo lo que están platicando si la deuda ha crecido a razón de 2.150 millones de pesos diarios desde que llegó López. Está regalando dinero prestado, dinero que van a pagar tus hijos y tus nietos. El señor se está luciendo con dinero ajeno y es el crecimiento de la deuda más grande que ha tenido en 37 meses el país. Tiempo, Gilberto. Así de claro, 2.5 billones. Gilberto. Lo de más es lo de menos. Ok, le quedan 8 segundos. Mira, vamos a escuchar a Juncal y ahorita vamos contigo. Vámonos recio, mi Gilberto, ahí te va. Hablas de un seguro popular que ni era seguro ni era popular. Explícame, por favor, el desvío de 3 mil millones de pesos. En las administraciones pasadas aseguraron que habían construido 340 hospitales. ¿Sabes de esos cuántos se van a poder recuperar? Volteame a ver, Gilberto. ¿Sabes cuántos de ellos se van a poder recuperar? El 50%, porque los otros los construyeron en lugares inaccesibles o ni siquiera se puede recuperar la construcción. Gilberto, dejemos hablar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no les da vergüenza venir a defender lo indefendible? Es decir que la gente, si no se moría por el mal servicio que recibían en los exenios anteriores, se moría porque el hospital se les iba a caer en la cara, por Dios. Cuando llegó esta pandemia, ¿tienes idea cuántos millones estaban con obesidad? No, porque el señor no viene informado. 96 millones de mexicanos. Hipertensión, 15 millones de mexicanos. Y diabetes, 8 millones de mexicanos. Lo que no dice el señor, platiquémoslo. México, país número uno en América Latina en haber recuperado las vacunas. México, séptimo país a nivel mundial en haber aplicado las vacunas. Y hoy el gobierno, el presidente López Obrador, puede garantizar 250 mil vacunas. ¿Saben por qué, mi querido público? Porque hay estabilidad económica, porque el gobierno ahorra y no se lo roba. Natalia. Híjole. Bueno, primero, la baja de feminicidios de la que estabas comentando, no se puede tomar como tendencia, porque es muy poquito el periodo de tiempo. Entonces, no porque bajaron los feminicidios en este ratito, ya voy a decir yo y me voy a ufanar de que estoy atendiendo. La cuestión está que no se está atendiendo en realidad el problema de las mujeres en nada. Ni en capacitación. ¿Dónde están los centros de capacitación que antes tenían las mujeres para aprender a coser, aprender a bordar, aprender a hacer comida, para poder salir adelante? ¿Dónde están esas herramientas? ¿Dónde están esos centros? Se quitaron totalmente. Igual se les quitaron los apoyos que les daban a las madres solteras. No hay ningún apoyo para las madres solteras, porque los apoyos esos que mencionó ahorita con sus estadísticas son discrecionales. Los usa a como les da la gana el presidente. No son transparentes. Entonces, eso no es que las cosas vayan bien en México, porque estamos viendo unas cifras que realmente no son claras en el destino que se da ese dinero. Eso es inaceptable. Julián. Dato mata relato. Podrían usarlo como hashtag. Vemos que se dice que no, se dice que no es cierto, pero ¿dónde están los datos? Preguntaba Gilberto. ¿Y homicidio doloso? A la baja también. Pero no solo eso. Sigamos, porque todavía tengo un poquito de tiempo en economía. Se ha dicho que nos estamos endeudando. Las reservas internacionales del Banco de México aumentaron 15.6%. Asimismo, también la inversión extranjera, la más alta. Eso quiere decir que México es un país que le da certidumbre al capital, a las empresas para que vengan a México a invertir. Solo en 2021 atrajo México 21 mil millones de dólares. Esos son los datos. ¿Quieren más? Aquí tengo otro. Se redujo en 48% las importaciones de gasolina y diésel. ¿Cómo es posible que si somos un país potencia en energéticos, en petróleo, estamos comprando diésel y gasolina? Reitero, 2023 ya no vamos a comprar gasolina. Y este año ya no estamos comprando diésel. A ver, como todavía tengo tiempo, ¿verdad? Y quieren que les gusta que les dé algunos números. Bueno, la pobreza, más de 50 millones de personas, de mexicanos, no les alcanza su canasta básica para los gastos mínimos. Más de 50 millones de familias están sufriendo. Y las madres, sobre todo más porque son las que están al frente, porque hay muchas madres jefas de familia. En economía, 15 millones de mexicanos no tienen empleo o trabajan en un menor horario que el que deberían de trabajar. Eso no me parece que vaya bien la economía. Yo no soy economista, ni conozco mucho, pero sí sé lo que me alcanza con el bolsillo, ¿verdad? Lo que me alcanza para comprar en el mercado. En seguridad, los años más violentos han sido en estos dos últimos años. Más violentos que incluso Calderón, que lo critican tanto. Van 100.000 homicidios dolosos en los primeros tres años de gobierno, los cuales son casi el doble de los ocurridos tres primeros años del régimen de Calderón y de Peña Nieto juntos. Entonces, datos, aquí están los datos duros. Pero simplemente podemos palpar y podemos sentir el grave deterioro que se ha dado en nuestro querido país. Y no nada más en el área económica, que ya es mucho, en el área moral también, en el área moral, en el área afectiva, en el área de respeto. Hemos caído y vamos para abajo en picada. Yo no quiero un país así. Yo no quiero que México siga deteriorándose en todos los sentidos. Quiero un México de paz, un México donde no se den estos enfrentamientos feos. Porque esto se está dando feo, porque son representantes de Morena y porque así utilizan hablar. Porque así habla el presidente, que se burla y que dice, ¿Qué es eso? Un presidente haciendo esas gracias. No lo elegimos para eso. Nunca. Bueno, aquí yo creo que no, de verdad que desde que inició el foro yo no he entendido a la señora Natalia. Le hemos pedido cifras. No, no tengo cifras. Explique por qué viene a defender gobiernos anteriores. Pero bueno, vamos hablando de cosas que verdaderamente le importan al pueblo de México y por qué es importante salir a refrendarle el apoyo al presidente este próximo 10 de abril. En los gobiernos anteriores, lamentablemente los efectos que hemos recibido son dolorosos. Afortunadamente hoy se están atendiendo las causas. Ya les hablé que tan solo en un sexenio endeuraron al país tres veces más y ni una obra pública, puros socavones, Peña Nieto recibe al país con el dólar en 13.20, lo deja en 20. Hoy, aún con guerras, con pandemia, el dólar sigue en 20 pesos en esta administración. Sí, es lamentable los efectos de las malas decisiones irresponsables de gobiernos que tomaron, que prefirieron ayudar a los de arriba. Hoy López Obrador sabe que se necesita combatir la pobreza y por eso se aumentó el salario mínimo hasta un 600% más y esto es una realidad. Entonces, que no nos vengan con mentiras. Y bueno, ellos confunden inversión extranjera con saqueo extranjero. Hoy México es el país número nueve a nivel mundial en inversión extranjera según el INCO. Así que yo vengo a algo serio. Muchas gracias. Julián, vamos a escuchar a Julián que casi no ha usado su tiempo. Yo también vengo a algo serio. Estamos aquí ofreciendo datos en términos de soberanía. Es muy importante porque algunos dirán, ¿para qué sirve la soberanía energética? Pues justo sirve para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un país fuerte, tengan un país en donde tengan garantizado su futuro. También estamos transitando en el gobierno de la 4T porque yo me siento parte de este cambio transformador. Las hidroeléctricas son energías limpias, poco se habla, pero ya se están modernizando 18 hidroeléctricas que en el régimen neoliberal, en estos gobiernos pésimos, pues básicamente se destruyeron. ¿Y por qué? Porque estábamos y todavía lo estamos haciendo, comprando el 50% de energía cuando tenemos la capacidad para obtenerla. Entonces, por eso es importante también que se apruebe la reforma eléctrica. Natalia. Bien, se están atendiendo las causas, se están atendiendo las causas en México. No lo creo, ¿verdad? Queremos esperar, hay quien supone, hay quien propone esperar tres años más, pues para que las cosas se compongan porque todavía no estamos tan mal como deberíamos estar. Pues ¿qué tanto más estamos esperando para salir adelante? ¿Qué tanto más queremos ver de este gobierno autoritario que lo llaman sensible? Pues yo no lo veo. Que los llamas que va a atender, que va a hacer caso a lo que lo debemos decir, no veo que lo haya hecho en el pasado. No entiendo por qué lo va a hacer los próximos años. Juncal. No había pedido la palabra, pero... No, si no la quieres, que ya... No, 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 le damos con mucho gusto. Bueno, aquí hay que enfocarnos a lo que verdaderamente importa. He sacado cifras claras de actos de corrupción. Si ellos pueden dormir tranquilos defendiendo la corrupción, la inseguridad que generaron los gobiernos anteriores, adelante. Hoy que tenemos una promesa de invertirle al sur del país, al desarrollo de los mexicanos, y es una realidad. Tan solo con esta batalla a la corrupción, el gobierno federal ha recuperado 1.5 billones de pesos, y esto obviamente se ve reflejado en programas de apoyo y estabilidad económica. Esto es muy importante señalar. 205 mil millones de dólares. Esto es un récord histórico en recaudación, en las arcas de nuestro país. El gobierno sabe ahorrar. Esto es muy importante recalcar. Gilberto, te quedan 5 segundos. Yo puedo decir que de nada sirven todos sus indicadores si sigues endeudando al país más que los anteriores Peña Nieto. Y no aguantamos la corrupción, deberían estar en la cárcel. Julián, sí. Yo sigo con los datos, no voy a caer en estos cuentos, y como dice la canción, no solo vengo a ofrecer mi corazón, también vengo a ofrecer datos en términos de infraestructura. El AIFA ya está. Este gobierno no tuvo que firmar como lo hizo Peña Nieto, que decía, te lo firmo y te lo cumplo. Pero aquí la palabra vale. Y ahí están los resultados con el aeropuerto Felipe Ángeles, que quedó de maravilla. Está el Tren Maya, que ahí viene. También está el corredor interoceánico. 762 obras que ha hecho Sedatu, con una inversión mayor a los 29 mil millones de pesos. Se han realizado en más de 100 municipios, en 24 estados. Tato, mata relato. Natalia, 10 segundos. Primero dice, rapidito voy a hablar porque veo que me queda poco tiempo. El gobierno sabe ahorrar, pues no veo cómo sepa ahorrar viviendo como rey en un palacio, cuando pregona la humildad y pregona la austeridad. Tiempo, Natalia, Julián. Te quedan 21 segundos. Ok, bueno, cierro con estos 21 segundos. Se habla mucho de totalitarismo, de autoritarismo. Pues qué raro, autoritarismo, en donde la estridencia, un día sí y otro también habla, grita, incluso le llama y pide a los servidores, a la gente que lincha a los servidores públicos. Este 10 de abril hay que salir, hay que salir a las calles. Tiempo, gracias. Vamos ahora al bloque final. Aquí tendrán cada uno de ustedes y cada uno un minuto para dar su último mensaje y empezamos con Gilberto Lozano. Bueno, es indudable que ellos siguen la doctrina castrochavista. Les da gusto haber recibido a Díaz Canel para tocar la campana de independencia. A Nicolás Maduro llevando a su ejército a marchar por la avenida Reforma. Le mandaron el avión a Evo Morales. Avalan la cuarta reelección de Daniel Ortega. Acaban de hacer su lazo de amistad con Rusia, haciéndole un homenaje a Putin por haber invadido Ucrania. La verdad, son gente que no los entendemos. Hoy los mexicanos tenemos una oportunidad. Quiero despedir a este señor. Cruza la izquierda. Tacha la izquierda que acabó con Venezuela, que acabó con Cuba, que acabó con Bolivia, que acabó con Ecuador y acabó con Fernández Noroña. Ayer que lo vimos llore y llore, porque López en el fondo es un traidor que está reprobado y que los mexicanos tenemos una oportunidad de quitarlo para que veamos un México nuevo. Gracias, Juliana. Algo que le reconozco a Natalia y a Gilberto y lo digo con mucha honestidad es que son transparentes. Frente a la oposición hipócrita como la de Claudia X. González, ustedes son transparentes, hablan a la cámara y dan su punto de vista. Lo aplaudo y se los felicito. Salgamos este 10 de abril a votar para que siga, para que siga al presidente, porque estamos en una democracia, en una democracia donde la libertad de expresión está garantizada, en donde no se le pide a ningún medio que corra a los periodistas como sucedía antes con Carmen Aristegui. La libertad de expresión está garantizada, los apoyos sociales están garantizados y una democracia no va a ser válida, una democracia no va a ser sustantiva si no hay apoyos y en este gobierno si hay apoyos. Por eso estamos en una democracia. Sí, estamos haciendo lazos con Venezuela, pero también con Estados Unidos, pero también con Canadá. Se reafirmó el tratado de libre comercio con estos países. También viene uno con Corea del Sur y nos vemos el 10 de abril. Gracias, Julián. Natalia. Sí, es cierto, antes de que lo digan, que el antes, el pasado como estaba, nuestros gobernantes no le han cumplido al ciudadano, nos han quedado a deber, pero ninguno había ocasionado la división de clases, tanto en cono y en ojo, entre quienes deberíamos vivir en armonía y solidaridad, como este gobierno que ha desatado su furia entre quienes no piensan como él. Y ha dado un literal permiso para que funcionarios y seguidores del partido en el poder saquen lo peor de sí mismos para agredir. Ejemplo más claro es lo que estamos viviendo hoy, ahorita, con la revocación. No podemos encontrar otro ejemplo más claro. Las injurias, las denostaciones, los pleitos no acaban. Y no solo eso, sino que suben de tono cada día. Hay en las mayorías un mismo objetivo, revocarle el poder al presidente, pero no nos ponemos de acuerdo y cada quien jala para su propia conveniencia dejando de lado el bien común. Les pido reflexionen y vamos juntos a votar para que trae el poder a quien nos ha fallado. Y luego a la instauración de un régimen de respeto a las leyes y a las libertades, a un Estado de derecho donde todos tengamos cabida y el objetivo sea el bien vivir. Invito a hacer un tsunami este 10 de abril. Juncal. Hoy pudimos escuchar las mentiras de la oposición que nos dejan en claro que ellos no odian a López Obrador. Ellos odian al pueblo de México. La corrupción se seguirá combatiendo aunque les duela. Para que los apoyos sigan llegando a los mexicanos. Hoy, las grandes obras combaten la desigualdad en nuestro país. Hoy, las obras son del pueblo y para el pueblo. Aunque la mafia del poder se defienda con uñas y dientes, con montajes y con amparos. Estoy segura que la confianza de nuestro presidente, la confianza de cada 7, de cada 7, de cada 10 mexicanos, lo apoyaremos para que su mandato continúe. Digamos, no a la privatización, no a gobierno rico, pueblo pobre. Apoyemos este próximo 10 de abril para que la revocación sea un verdadero ejercicio y que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda continuar por el bien del pueblo mexicano. Muchas gracias. Pues así, con esta última intervención, llegamos al final de este primer foro de debate sobre la revocación de mandato.